¿Cómo puede ser que la única alternativa que tiene la Argentina es el actual ministro de la economía? ¿Cómo puede ser que un presidente se haya hecho votar como se hizo votar? Y hoy nos dice que lo puede. Y hoy dice, hagamos esto, no se viene el final. Señor presidente, los argentinos no somos tontos. Si usted quiso ser presidente, mi hijo, tenga coraje, recupere la memoria, recuerde lo que le dijo la gente en la campaña electoral. Y ponga allá al frente de la sociedad y la sociedad lo va a acompañar. Lo que no vamos a acompañar es que lo siga entregando. Que todos los días haya un pobre más, que todos los días haya un temprano sin trabajo. Que todos los días haya una empresa chica quebrada de vuelta porque no tiene mercado. No lo vamos a acompañar en la resignación. Porque es mentira, contra Argentina no se puede hacer. Pero para hacerlo hay que ponerse a gobernar, hay que ponerse a administrar. Hay que darle el lugar que a cada uno le corresponde. ¿Cómo va a estatizar, señor presidente, la deuda privada? Las grandes empresas privadas que la paguen, Macri o que le corresponde que las paguen. Son los primeros que tienen que pagar. A los que gobiernan la Argentina hoy, lo único que le importa es el establishment. Son las 60 manzanas de la capital federal, los grandes números, las bolsas y el resto de la Argentina parecía que está de más. Y hay inteligencia política que está detenida en el tiempo, que vive a asustada, que tiene miedo porque le dicen esto o el caos. Y yo les pregunto a todos ustedes, si esto no es el caos. ¿Cuál es el caos que está viviendo en la Argentina de hoy? ¿Cuáles otras penubias no se esperan? ¿Cuál otra traición no tienen preparada? ¿Qué más tienen? ¿Qué más dolor para esta Argentina? Y para lograr realmente volver a darle al pueblo argentino un lugar que se merece, hay que terminar con este compromiso cumpular que tienen las dirigencias argentinas. Dirigentes argentinos de los distintos partidos políticos, que se pelean antes de las elecciones, pero que aguardan y arreglan detrás de los señores después que terminan las elecciones. De dirigentes que dicen, y ustedes lo saben bien, dirigentes que dicen, vamos a cambiar todo, le vamos a dar una vida mejor, apóyeme y voteme. Y al otro día que lo votó, le dicen, no puedo hacer nada, estaba todo muy complicado, me dejaron todo quebrado, me dejaron todo fundido, bajan los brazos y los cobrinos. Los únicos que cambian su destino son aquellos que son elegidos. Tenemos que terminar con todo este tipo de cosas, porque hay algunos hombres que conducen la economía de esta Argentina que esperan esa estabilización de la clase política. ¿Y cómo vamos a cambiar esta historia? Entrando a decir, a armar y a construir una Argentina diferente. No queremos más la conjura dirigencial. No queremos más los acuerdos a espaldar de la gente. No queremos más que se sigan repitiendo que estas son las únicas políticas posibles. Yo se los digo de corazón, si las únicas políticas posibles en la Argentina son las de destinar la gente a la hambre y a la desocupación, nosotros evidentemente habríamos fracasado, habríamos bajado los brazos. Yo les puedo asegurar que hay una Argentina distinta, pero tenemos que volver a ser rebeldes, a recuperar nuestra capacidad represora, a no dejarnos atomellar, a agarrarnos la mano a ustedes, nosotros y todos. ¡Voy a recuperar la marcha! ¡Somos todos los brazos! ¡Entonces!